El asambleísta Maita indicó que se garantiza la libertad de expresión en Internet. El Estado debe profundizar la democratización de los medios de comunicación, así como proteger la identidad de niños, niñas y adolescentes. Queridas ciudadanas, ciudadanos, señoras y señores, asambleístas, la libertad de expresión es un pilar fundamental para el desarrollo democrático de los pueblos. Así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana... Perdón, así lo expresa la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Comisión Interamericana, igual, de los Derechos Humanos. Es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para expresar libremente lo que pensamos, lo que creemos y opinamos y está debidamente garantizada en el artículo 66 de nuestra Carta Magna. En ese mismo artículo también se establece que toda persona que haya sido agraviada por información, informaciones sin pruebas o inexactas emitidas por medios de comunicación, tiene todo el derecho a la correspondiente rectificación, réplica o respuesta. En otras palabras, la libertad de expresión puede ser ejercida siempre y cuando no afecte la buena honra o reputación de terceras personas. Ahora bien, el proyecto que ahora estamos debatiendo propone volver a esas viejas prácticas del libertinaje comunicacional, de esos grandes medios de comunicación y de aquellos personajes que por décadas se han creído los patronos infalibles de la opinión pública, que a través de sus micrófonos o de sus páginas se sienten con todo el derecho de mentir, perjudicar y chantajear a cualquiera que no ceda ante sus caprichos e intereses. En ese sentido, debo de expresar mi profunda preocupación por la eliminación del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, para reemplazarlo por un Consejo de Comunicación. Al parecer, la comisión tratante de este proyecto de ley ha pasado por alto que el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación, que pretende hoy eliminar, fue creado en cumplimiento por la voluntad ciudadana expresada en la consulta popular del 2011. Sí, señores legisladores, con ese objetivo de regular la difusión de contenidos de medios de comunicación y establecer criterios de responsabilidad ulteriores. Señoras y señores asambleístas, nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de construir proyectos de ley que no contradigan las decisiones tomadas por el pueblo soberano. No podemos contradecir un mandato popular. Por otro lado, también preocupa, o me preocupa en gran medida, las reformas al Código Integral Penal que han sido incluidas. Especialmente en la relativa al numeral 1 del artículo 396 del COIP, donde se establece en términos generales que no habrá responsabilidad penal para aquellas personas que profieran expresiones de descrédito o deshonra cuando dichas expresiones versen sobre las actuaciones de los funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Es decir, que este proyecto de ley que se pretende permitir, o mejor dicho, este proyecto de ley que pretenden aprobar, va a permitir la impunidad de cualquier persona que utilice los medios de comunicación para mentir, calumniar, discriminar, acusar, hacer publicaciones maliciosas o burlarse de un funcionario público. No es posible, bajo ningún concepto, normalizar dicha conducta. Esta reforma implica de manera tácita que los empleados del sector público sean considerados como personas que tienen un menor nivel de protección y tutela respecto de sus derechos a la honra y el buen nombre. Les recuerdo, señores asambleístas, que el artículo 11 de la Constitución es claro al señalar que todas las personas somos iguales ante la ley y gozamos de los mismos derechos, obligaciones y oportunidades. Por respecto a esta disposición constitucional, no podemos permitir que un funcionario público, por la simple razón de ser un funcionario público, de trabajar para el Estado ecuatoriano, sea objeto de expresiones que afecten su buen nombre y su honra, sin que exista una sanción o penalidad para quien violente esos derechos. reforma de este tipo, dejan la puerta abierta a que ciertos personajes con acceso a los medios de comunicación, sean periodistas o no, emitan juicios de valor y hasta imputen el cometimiento de delitos a funcionarios públicos sin que exista el respectivo proceso judicial, lo cual a todas luces vulnera el principio de presunción de inocencia consagrado en el numeral 2 del artículo 76 de nuestra Constitución. Además, también debe recordarse, señores legisladores, que el hecho de permitir que se expresen frases de descrédito o deshonra vulnera la responsabilidad ulterior del ejercicio de la libertad de expresión contemplada en el artículo 18 de nuestra Constitución. Sin duda alguna, la libertad de expresión, de expresar, sí, lo que pensamos y creemos constituye uno de los cimientos para alcanzar una sociedad libre y democrática. Sí, constituye un derecho inherente a cada ser humano, pero esa libertad también conlleva un sentido de responsabilidad y respeto por los derechos de los demás. Caso contrario, estaríamos hablando de libertinaje y vulneración de derechos, algo que muchas veces en este pleno, desde algunas curules, se ha violentado, señores asambleístas. Queridos ecuatorianos, no olvidemos que hemos sido testigos de una brutal represión por el simple hecho de expresar nuestros pensamientos, sí, nuestras opiniones, nuestros reclamos. También hemos visto cómo un gran sector de la prensa tergiversa y oculta los hechos para presentarnos una realidad totalmente adaptada a la conveniencia del poder de turno. Eso es totalmente innegable, evidente y debemos de rechazarlo. Cuando tenemos la oportunidad de contrastar la información y desmentir estos medios, es gracias a la ciudadanía que reporta esos hechos a través de las redes sociales y a unos cuantos pocos medios alternativos que sí mantienen su objetividad y su ética y la honra a través de estos medios y mantienen esa calidad y esa objetividad al momento de informar. Sabemos del profundo daño que puede llegar a causar la falta de sanciones a quienes mienten sin descaro, a quienes pisotean los principios básicos del periodismo y todos los días nos ofrecen información descontextualizada, sin verificación y sin contraste alguno y que además pisotean la más básica decencia humana emitiendo criterios ofensivos y señalando como culpable a cualquier delito, a todo aquel que no sea de su agrado. Tiene un minuto, señor asambleísta. Muchas gracias. Ya culmino. Desde la bancada de la Revolución Ciudadana, seguiremos insistiendo en la necesidad de una verdadera ley de comunicación como la aprobada en el año 2013, esa que hoy quieren derogar porque frenó las innumerables, las inmoralidades que los grandes medios y no mamotretos legales que se orientan a garantizar la impunidad de esos grupos más que a un verdadero control de contenidos y a la defensa de los derechos ciudadanos. Sepan que también defenderemos y apoyaremos la propuesta del expresidente Rafael Correa de establecer el derecho a la verdad como un derecho humano ante tantos engaños y calumnias que se han hecho costumbre entre las élites del poder y que se dedican a perseguir en contubernio, sí, con esa prensa corrupta, a quienes sí trabajan por el bienestar de sus pueblos, a los que no han podido derrotar en las urnas y por eso solo les queda tratar de desacreditar su legado. Lo han hecho con Lula en Brasil, con Fernández en Argentina y eso, y es lo que están haciendo con Correa aquí en Ecuador. No cuenten con nosotros para vulnerar las decisiones ni los derechos de los ecuatorianos, ni mucho menos para permitir la impunidad de los mentirosos. Fuerza Ecuador, fuerza ecuatorianos, porque vamos a recuperar nuestra patria. Muchas gracias, señora Vicepresidenta. Gracias. 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 Gracias.